El ocaso paciente Nunca acudé tarde Luna llena Para admirarla Junto a la alacita Te necesito Hacia el ocaso Hacia temprano Te necesito Hoy te carezco Sin apremión Sin tormenta Sin angustia Sin desespero Carecerte y Necesitarte Lo sufro y lo tolero En paz En esperanza De saberte Musa Pero Nunca Plena Solamente Plena Hasta estos brazos De Necesitarte Puedan Estrecharte Estrecharte Y Plenamente Amarte 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 Como solo Puede Y Necesitarte Amarte Plenamente Plenamente Amarte 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 Solo Se Retrasa Empresa Entregarte Tanto Pero El ocaso El Temprano La Luna La llena siempre a tiempo, nunca tarde, nunca tarde. Plenamente amarte.